Fue impuesta la garantía económica como medida de cohesión contra Jeffrey Antonio Ventura, mejor conocido como El Mello, acusado de herir de bala a un seguridad en un centro de diversión ubicado en la Avenida Libertad, en esta ciudad. Su abogado ofrece los detalles. En el caso de Jeffrey Antonio, la juez le impuso una garantía económica de 15 mil pesos y la obligación de presentarse el día primero de cada mes. Realmente hasta eso es excesivo porque tienen como prueba un video donde no aparece Jeffrey El Mello. No sabemos por qué le solicitaron medida de cohesión. Además, la víctima se presentó y dijo que él no vio que él le realizó ese disparo. Fue un disparo, una bala perdida que lo hirió. En tanto que la medida de cohesión contra Alexander, implicado también en el caso, fue aplazada. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional. ¡Gracias! ¡Gracias!